Vamos Mindy, con todo, con todo, más fuerte, más fuerte Cierra, cierra, cierra Con todo, con todo, con todo Let's go, let's go Muy bien 54.30 54.30 ¿Cómo te sientes? 54.30 50 54 Muy bien ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Gracias Con todo Mindy, con todo Métele, métele, más fuerte, más fuerte Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, 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 cierra Cierra Bien, muy bien Go, go ¿Cómo te sientes? Buena Felicidades descansa porque ya no vamos a ir, ¿sale? Muy bien. ¡Veinte minutos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Muy bien. Veinte minutos. Estamos a esperar a los otros. ¿De dónde venimos los otros? Eh... ¿Las cargas? ¿Ya pasó las cargas? No. ¿Ayer fue? Es... Sí, viene tronada. Mientras confieso que la retajo todo está bien. Con la tirada entre todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con todo, hija! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Cierra! ¡Treinta y dos veintidós! Y con atajo incluido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Qué pasó? Nada. Se hale. ¡Ya! El día es el día. bestia eso, muy bien muy bien, muy bien vamos campeona eso no, porque nos van a estar esperando deben de estar preocupados eso, Michuy muy bien, Michuy muy bien Gracias.